Recién me acabo de morir, hice la escena con Lautaro, que es un compañero extraordinario y fue muy impresionante y me da mucha pena porque me voy a ir, si me muero, salvo que aparezca como fantasma, pero es muy lindo estar acá. Te agarras el pecho, tiras la bolsa, tiras la bolsa y empezas a caer. Ahora mismo le voy a ir a contarle, carajo. Ahora mismo le voy a decir a la neta la basura. No no vas a decir nada. No te vas a engundado. ¿Escuchaste? Dios que nunca me tendría que haber dejado traer mi casa, carajo. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, ni siquiera puedo cojear con mi señora, carajo. ¿Estás aquí? Dale, ¿qué carajo te pasa? Pasa, ¿eh? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Bueno, acabamos de filmar la muerte del personaje Leonor Manso, que hace Noelia, en manos de Lautaro. Estuvo linda la escena, bastante intensa, guiada y cuidada gracias a la dirección, gracias a los FX. Estamos todos conmocionados, con ella acá en la gama. Bueno, Ricky, devastado, Lola también, Rita, ni hablar, estamos todos en el mismo en esta situación. ¿Verdad, mamá? ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Nueira! 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 ¡Nueira!